Y vamos al cine, claro, jueves, día de estrenos y Fer nos había prometido. Tenemos hoy una invitada muy especial. Internacional de lujo, la anunciamos desde temprano. Ella es Anya Taylor, podemos decir de Argentina a Hollywood. Está triunfando en el mercado internacional. La vemos en pantalla. Buen aplauso. Gracias por venir. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por venir. Un aplauso. Bienvenida, bienvenida. Con hinchada, ¿eh? Sí. Muchas gracias. Atrás es hinchada. Atrás es hinchada bastante fiel, ¿eh? Sí. Anya, con una historia muy particular. Tenés acento argentino, pero has nacido en Miami, viviste acá hasta los seis años. Ahora triunfás en Hollywood. Contanos un poco toda esa historia. Mamá española y papá argentino. Sí, española inglesa y papá escocés argentino. Nosotros nos fuimos cuando yo tenía seis, pero solo aprendí inglés a los ocho. Entonces, tipo, tengo el acento medio raro. Y el tipo, bien argentino. Sí, pero viviste acá. Sí, vivía, vivía. ¿Hasta qué edad? Seis. Seis. Y después, tipo, volvemos todos los años para Navidad y cosas así. ¿Tenés familia? Sí, sí. ¿Hermanos también? Cinco. Yo soy número seis. ¿Por dónde están repartidos? ¿Ustedes seis? Yo soy seis, sí. Dos en los Estados Unidos, dos acá, una en Londres y yo... Por el mundo dando vueltas. Sí, dando vueltas, exactamente. ¿Siempre quisiste ser actriz? Siempre. Sí, es la cosa que más me gusta del mundo. ¿Cómo llegaste a Hollywood, no? Hace dos años que venís con una carrera en ascenso. Te hemos anunciado como una de las promesas del cine internacional y lo venís cumpliendo. El año pasado con La Bruja saltaste, ¿no? Ah, la fama y ese protagónico que nos dio tanto miedo, debemos desconocerlo. Sí, fue loco. ¿Sabés qué? Nunca pensábamos que iba a ser lo que era y me siento muy afortunada. Pasó muy rápido y de repente es como que la vida cambió, no sé, de un día al otro. ¿Y cómo te eligieron para esa película? Tengo entendido que fuiste de las primeras en ser elegidas antes que el resto de los protagonistas. Sí, fui el primer tape que vio Rob y le gustó, no sé. Fue un casting normal y te juro por Dios que no pensaba que iba a ser mi papel. Y de repente me llamaron y estaba en Canadá. Wow. Dijiste que era algo así como el terror ideal para vos, ¿no? Porque crea atmósfera más que mostrar escenas explícitas, ¿no? Es ese que nos genera paranoia. Totalmente, me parece que te da más miedo si no lo ves que si te lo muestran todo incompleto. Y próximamente también hay un estreno muy importante, fragmentado. Sí. En febrero del año que viene. Sí, con M. Night Shyamalan y James McAvoy, que son los dos divinos. Contanos de esa peli. Bueno, es de un hombre que tiene 24 personalidades y rapta a tres chicas. Y bueno, la situación se pone bastante rara, bueno, más rara, bastante rápido. Ania, ¿ves cine argentino? ¿Te gusta el cine argentino? Sí, me acuerdo que una vez vi una película que me encantó que se llama Un novio para mi mujer. Me gustó mucho. Sí, sí. Muy divertida. Sí. ¿Y cómo? Puedo hacer una pregunta. No sé qué es la viven. Siempre hacemos este cuento, hacemos conferencias de prensa. Y cómo es la vida de estar en Hollywood, para vos decís, todo nuevo. Todo muy nuevo. Sí. ¿Cómo es ahora tu día a día con el boom de la película que ahora estamos viendo acá en la Argentina? Mi día a día, mucho tiempo en un avión. Mucho tiempo en un avión. Y es como que trabajás mucho y de repente estás en un lugar y estás trabajando con un agente y le pones todo y de repente salís de esa familia y te empujan a otra. Entonces es como, es muy intenso, pero me gusta, necesito toda esa energía. Y estás promocionando acá en la Argentina esta película, pero ¿y a dónde más vas a ir? ¿Con cuál es la película? Ahora en enero empezamos todo Europa y un día en Alemania, un día en Italia, un día en Francia. Entonces va a ser intenso, pero me emociono. Me encanta la película, entonces estoy contenta de hacer esto. Porque además estás para la Comic Con, que es una feria internacional de cómic de cine. Es muy importante tu presencia allí, ¿no? ¿Cierra hoy? Sí, sí, sí. Pero esta es la primera vez que lo hago. Entonces estoy emocionada para verlo. Yo soy media free también, entonces quiero ir y quiero ver todo. Es impresionante porque están todos los héroes de historieta. ¡Qué divertido! Es muy lindo la Comic Con. Tenés, todos conocemos a Batman, pero tenés héroes de todo el mundo, los personajes de Marvel. Es impresionante la Comic Con. Sí, yo soy mucho de Harley Quinn. Harley Quinn a mí me encanta, me encanta, me encanta. Quiero ver hoy. Bueno, realmente estará. Muy bien, y hasta ahora has hecho terror, thriller, con Fragmentado, que se viene próximamente en cines. ¿Por qué lado te gustaría ir? ¿Te sentís cómoda en ese género o te gustaría hacer otro tipo de cosas además? Lo veo como que siempre es el guión y el personaje, no lo pienso en género y todavía me sirve mucho mi instinto. Entonces si me gusta el guión, me gusta el director y me gusta el personaje, hago cualquier género, no me importa. Esta les va a interesar, él es periodista internacional, así que seguramente se va a interesar con esto. Va a protagonizar también la película de Obama. ¡No va más joven! Sí, soy la novia. Ajá, mirá. Sí, pero la película me encantó y la filmamos este año en Nueva York, pasó muy rápido y sí, es una película muy tierna, me gusta mucho. Ajá, pero es en base a algo real de la vida de él. Sí, el libro Dreams from My Father, donde basamos eso sobre eso. Ah, mirá, qué bueno. Sí, su primer año en Colombia. Ah, mirá, mirá. ¡No va más joven, adolescente, ¿no? Sí. Y vos la novia, bueno, va a estar bastante interesante. Sí, muy lindo. No, David Terrell es un capo, es genial, va a ser muy bien. Y esa se estrena en diciembre, ¿no? Sí, el 16 de diciembre en Netflix. Ah, ahora, próximamente. Ah, por Netflix. Sí. Ah, mirá cómo están. ¿Qué estás haciendo? ¿Dos películas a la vez? Porque ahora estás presentando esta de terror, pero hiciste la de Obama y ahora estabas, me decías, ibas a filmar otra más. Bueno, el año que viene no sé lo que va a pasar, pero espero que haga muchas películas más. Pero recién este año filmé cuatro. ¿Cuatro películas? Sí. ¿Recién este año? En el año filmaste cuatro. Sí. ¿Cuatro películas? Entonces... Me encanta, me encanta, me apasiona. No, no, pero está buenísimo. Sí, claro. Y de distintos géneros. Pero cuatro películas. Cuatro películas, sí. De lugar a lugar a lugar. Y no tenés que cambiar el chip todo el tiempo, porque un personaje, otro personaje, tenés que meterte en el personaje. Y cuesta algunas veces, ¿eh? Imagino. Es como, yo uso ese tiempo en el avión para soltar el personaje que recién hice a entrar al otro. Porque tenés que meterte en el personaje. Sí. Más un personaje como que estaba viendo ahí, atrás estamos en el web, estamos viendo la película de la bruja. Ese personaje es terrible, porque es terrible. Sí, pero ¿sabés qué? Las películas de terror son muy divertidas para actuar, porque hay una... No sé, es como que es muy chistoso cuando lo estás haciendo. El ambiente, el momento. Totalmente, porque te querés divertir. Si está todo tan heavy todo el tiempo, te querés morir. Entonces, tipo, entrás y estás con todos tus amigos y estás haciendo algo que te encanta. Es divertido. Estras escenas unos... Bueno, claro, vos ves la película de terror y yo no... La verdad que me da bastante miedo en general. Y hago, este, Zappi, no sé si me bancaría toda una película de miedo. Pero nunca me imaginé que se divertían tanto filmando una película de miedo. Una de las brujas es buenísima. Sí, no, esta película tiene muy buena crítica. A mí también me encantan las brujas. Son divertidas, son buenas películas. Sí. Aparte esa cosa de la magia, los poderes, la magia negra. Sí, yo soy igual, ayer estaba viendo Harry Potter, me encanta. Capo, todo lo que es de magia negra. Lo que pasa es que debe ser complicado ser el personaje, no el personaje de mala. Sí, me parece que la cosa de Tomasen es que es muy... No sabés lo que está pensando todo el tiempo. Entonces era muy interesante realizarla porque es como que cada escena la podía poner un poquitito más mala o un poquitito más bonita y lo podía modelar bastante. Y vos podías interpretarte vos mismo. Sí. Vos sugerías, yo quiero hacer así y él te daba bolilla. No, es como que mi relación con Robert es muy... Nos hablamos sin palabras, si me entendés. Entonces yo sabía lo que él estaba pensando y lo podía cambiar a hacer lo que él quería que haga. ¿Y después pasaste a otro papel también de este tipo o fuiste un papel completamente diferente? Pasé de esta a Morgan y después de Morgan a Split, después de Split a Barry, y después Marathon. Split es fragmentado. Fragmentado, sí. El 2 de febrero, ¿no? Acá en Argentina, con ese título. Hablamos hace un ratito también, que es otro thriller y también así como que juega con el terror psicológico. Pero de nuevo, muy chistoso. Porque vos estás secuestrada. James McAvoy, muy chistoso. Siempre estábamos, nos estábamos riendo, teníamos mucho amor en ese sal. Entonces fue re divertido. Y pasó algo super natural durante la filmación de la película, como se dijo en su momento. Con el exorcista, nada raro. Nada raro, nada raro. Solo hablar en esa lengua era impresionante. Impresionante. Está muy bien. ¿Y de Argentina qué es lo que más te gusta? ¿Probaste empanadas? ¿Ya comiste asado? Sí, bueno, comiste asado, no sé. Sí, es Argentina. Comí asadito. Bueno, ¿qué extrañas en todo caso? ¿Qué extrañas? La gente. ¿Ah, sí? Extraño a la gente mucho, sí. También extraño como, la gente de acá es muy tierna, se dan muchos abrazos, se toca mucho. Eso a mí me gusta. En los Estados Unidos es un poquitito más... Frío. Sí, un poquito más frío. Claro, claro, sí. Las costumbres. Las costumbres, sí. Además mi familia y ahora tengo mi perrita acá. Estoy emocionada a verla. Sí, lo voy a ver esta noche. Bueno, vendrá seguido entonces a la Argentina. Sí, te invitamos seguido acá. Muy bien. Gracias. Vamos a invitar seguido cuando quieras venir. Estás invitada. Por supuesto. Bueno, ahí está el estreno de febrero, ¿no? Febrero fragmentado. Dos, el 2 de febrero. Y la bruja. La bruja, para verla. Bueno, sí, claro. Y ya quedó con el clásico. Esperaremos la de Obama, te invitamos otra vez a la de Obama. Bueno, es una presentación. Muchas gracias. Félicitaciones a la mañana de Argentina, que ya... Lo tomé solo bien. Qué bueno. Muy bien, sí. Qué bueno, qué bueno. Muy bueno. Bueno, es verdad. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ania. Ha sido un placer. Gracias a ustedes. Un gusto. Gracias.